Este sábado 31 de mayo, en Surrealidades, el Cine Azul. Hola, soy Flavio Nardini, director de cine de Argentina y los invito a ver este programa de fútbol en Surrealidades. No se lo pueden perder, como yo no me puedo perder, a Independiente, al rival de Racing, que es el equipo de mis amores, jugando en la B. Esto queda en la historia. El rojo en la B, yo en primera y ustedes mirando fútbol en Surrealidades. No se lo pierdan, ¿eh?